¿Qué es la fealdad? Si bien la fealdad es diferente dependiendo de la época y de la persona a la que le preguntes, a lo largo de la historia podemos identificar constantemente tres tipos de fealdad. Primero tenemos la fealdad en sí misma, que se refiere a todo aquello que nos aleja y nos repele de manera casi natural. Por ejemplo, alguna enfermedad, la carne en estado de descomposición o un olor desagradable. Después está la fealdad formal, que se refiere al desequilibrio en la relación orgánica entre las partes de un todo. El ejemplo más sencillo sería un retrato mal realizado o una dentadura incompleta. Y por último la fealdad artística, que se trata de la representación artística de cualquiera de los dos tipos de fealdad anteriores. Pero este tipo de fealdad tiene la particularidad, según Aristóteles, de que puede llegar a ser bella cuando se imita con maestría lo que es repelente. Gracias por estar aquí.